Deberían ganarla todas, se ganan todas por nuestra merche en la final Muy bueno No, sí, hay que... Yo creo que Duane ha hecho bien los deberes y con 1-1-19 lo normal es que esté en las semifinales Y ya nos queda la segunda merche que es lo contrario a Duane En Cien se le queda un pelín más largo, es más nada, de 50, sale muy rápido Y le cuesta más el segundo largo normalmente Aunque llega también bastante bien al Cien Y ha sido finalista europea en 100 metros de espalda La mujer más importante quizás sea Anastasia Zueva Como decimos, la mujer que tiene el segundo mejor registro de todos los tiempos Con ese 58-18 Con la mejor marca personal, subcampeona del mundo Está nadando a Zueva en la calle 5 Y atención también a las dos chinas, a Zao y a Gao Que van en la 4 y en la 6 Pero Merche a segunda Sí, va a segunda a Merche, 29-4 Un buen pase para Merche Ahora le toca sufrir y apretar los dientes Pues de momento Nadando muy cómoda Merche Pérez En esa calle 7 Ya vemos por la 2 Como sin ir a Russell La canadiense está tirando Quiere ir también Belinda Hawking, la australiana Importante que Merche sea quinta Si es quinta yo creo que se mete Y ahora ha sido sexta No va a ganar la calle 8 Yo creo que vamos a tener a Duane en semi y a Merche no 1-1-55 para Merche Casito Sexta A ver Yo creo que de Merche se ha quedado un puesto Sí, Merche se ha quedado dos Dos puestos Dos puestos fuera Duane se ha metido con la décimo tercera Mejor marca El 6-1-1-19 Y Merche Por poquito la verdad Se ha quedado fuera de las semifinales Pues sí Habría que ganar un número